Público allá, público allá, público allá Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me refugio, que me dejan ebrio De tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo Y no puedo soñar, es que tu amor me queda grande Ya lo sé, es que tu amor, es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, es que a tu amor Te nace en alas y vuela sobre el mar Alex, Macadal, Baruanda Elena decidió vender su cuerpo en una noche fría Ninguna mente dio, y así fue hecha mujer que lo diría Ella hizo del amor, el tiempo que se pierde cada día Más tarde se cansó, Elena decidió vender su vida Elena se fugó, viajar acá en Nueva York En un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en el Bronx Como un judío de una factoría Elena, Elena, nada más bien escrito, Elena Nada más bien escrito, Elena ¡Venga! ¡Mambo! Era las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Era las siete en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay risa para un sueño Póngale sabor Y esto es Alex Macadal Paruanda Candovisa La necesidad Candovisa Que rabia me da Candovisa Golpe de poder Candovisa Que más puedo hacer Candovisa Para naufragar Candovisa Carne de la mar Candovisa La razón de ser Buscandovisa Para no volver Perdí en la gallera Mi gallo candela Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perdí en la gallera Mi tierra, mi finca, mi casa, mi perro Ayombe Oh, oh, oh Perdí en la gallera Mi mejor escuela Oh, oh, oh Perdí en la gallera Mi traje de pesado que traje de fuera Perdí en la gallera Mi gallo candela Mi portamonedas Perdí en la gallera Mi puesto de frutas En la carretera Y eso a mí me pasa Oh, oh, oh La gallera Ayombe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, hey, ya Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Perdí en la gallera Toda la parcela Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perdí en la gallera Mi vaso de flores Mi silla de guana Ayombe Oh, 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 oh Sí Perdí en la gallera Mi vieja litera Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perdí en la gallera Mi armario Mi gafo Mi ropa Mi todo Perdí en la gallera Mi gallo candela Ya nada me queda Perdí en la gallera Maldita gallera De la carretera Eso a mí me pasa Nunca en gallera Perdí en la gallera Mi gallo candela Mi mejor escuela Perdí en la gallera Maldita gallera De la carretera Eso a mí me pasa Nunca en gallera Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Alex Macadán ¿Quedó? Me gustó, me gustó ¡Aguantá! ¡Candoviza! ¡La necesidad! ¡Candoviza! ¡Qué rabia me da! ¡Candoviza! ¡Golpe de poder! ¡Candoviza! 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 ¡Candoviza!